El posteo trucho, ¿no? Gladys Florimonte no te fuma. Gladys Florimonte, bien. ¡Ay, qué falluta! Yo me quedé. Gladys Florimonte estuvo ayer con Juanita. Juanita le pegó una sacudida impresionante, pero en el medio de todo eso te pegó a vos mismo. El señor es actor. No, no. Este verano te subo. Este verano te subo. No, cuando era muy joven. Este verano te subo. Para mí sabés que... Deberían ser todos los políticos, diputados, senadores, meterse en el mundo de los artistas. Y todos los artistas meterse en el mundo de la política. No, no, yo hice teatro. Y Marilena Walsh, presidente. Mirá a Cintia Fernández. ¿Y vos cómo te ves? ¿Cintia Fernández quiere ser diputada? Cintia Fernández también. Si Cintia Fernández es diputada, yo me voy del país. Así te lo digo. Con eso ya estamos. ¿Por qué? Ya estamos. ¿Qué? Dijémonos de joder. No sé, yo voy a ser senadora. No sé, cualquiera. Bueno, por ahí quiero hacer algún cambio. No, no. Bueno, guarden, guarden este video de Juanita y Gladys, porque si llegás a ser electa... Porque tantos dijeron... Te tenés que ir, Gladys. Se quedaron acá. Yo soy muy buena haciendo valijas. Y quizás, 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 eso es lo que le falte, irse del país. Tenés facilidad para el valijeo. Sí, soy muy buena organizando. Así que yo ofrezco mi ayuda si llego a ganar, porque tengo todas las ganas de ganar y vos, ¿sabés, cuando se me pone una cosa en la cabeza, no paro? ¿Tenés buen vínculo con ella? Tenía. 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 Tenía hasta la mesaza. Pero yo quiero decir, a ver, con la decisión que tomó, quizás es la oportunidad para que tome una buena decisión, porque con la decisión que tomó se fue con una mano delante y otra atrás. Así que por ahí es tiempo de reivindicarse. Igual no sé con qué plata, porque si está mal económicamente, igual se codió bastante tiempo. Tuvo que vender la camioneta, dijo. ¿La camioneta y la casita de causanas en Córdoba? ¿Quién se la compró ahí en De la Política? ¿Una casita? O casero. No sé, digo. ¿Qué? ¿Que te decís que a alguien de La Política le regaló una casa a Gladys? No sé, ahí no estaba tan, tan enojada. Pero causana, ¿hay que comprar una casa? Yo les voy a decir una cosa, yo acepto las críticas. Bueno, estarás embarazada, ¿no? No tenés las hormonas. ¿Estoy quién? Del Espíritu Santo, de verdad que no. O de Baclini. Baclini. No, 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 no hay chance porque no estoy con... Tengo este laraño, se voy que siempre. Bueno. Pero qué... No, no, de verdad quiero decir, esta mujer, que encima me llamó, que no me llames un domingo. ¿Te llamó Gladys? Sí. ¿Qué te dijo Cintia? Nada, fue un chiste. Bueno, pero hoy fue un chiste. No tenía ganas de atenderla. Con humor. ¿Ah, no la atendiste? La pasé a no... No. Qué tupé. Bueno, pero también está bien que el padre te llame y reconoce el error, Cintia. Claro. Igual también puede ser que no te vantes como... A ver, pero no es la única que me criticó y que me va a criticar, pero si vos criticás... No, no me llamó y después ya no me dejó un audio.